Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada. Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. ¿Y qué creen? El día de hoy les traigo algo bastante perrón, algo locochón, que sin duda sirve para dos cosas diferentes, amigos míos. El día de hoy les traigo una forma de levantar el balón bastante peculiar, poderosa, efectiva y a su vez esta forma de levantar el balón les va a funcionar para hacer un sombrerito bastante elegante, algo de otro planeta, que sin duda dejará a todos con la boca abierta. Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? Así que cracks, espero que así como yo tengan ya su balón en mano, estén listos, porque lo que vamos a aprender el día de hoy es bastante chulísimo. Y sin más que decir, empecemos. Para que este movimiento lo puedan aprender de una forma más rápida y sencilla, lo vamos a dividir en tres sencillos pasos. Paso número uno, lo que vamos a hacer es pisar el balón y moverlo hacia adelante y a su vez vamos a frenarlo justamente con la parte externa de nuestra otra pierna. Número dos, una vez que ya lo frenamos, con ese mismo pie con el que frenamos el balón, vamos a realizar como que un pequeño giro, pero siempre pisando el balón, de tal manera que el balón quede enfrente de nosotros y a su vez vamos a levantarla justamente con la punta de nuestro pie. Una vez que el balón ya está arriba en el aire, lo que vamos a hacer es rápidamente con la otra pierna darle un pequeño toque elevado justamente con la parte del talón. Así que si unimos todos y cada uno de estos pasos, nos va a salir esta chulada de jugada. Yo te recomiendo para que esta jugada la domines súper rápido y al 100% es que practiques todos y cada uno de los pasos de manera paciente para que los entiendas y los domines sin ningún problema. Recuerda que si alguno de estos pasos, tal vez el dos o el uno, son los que se te dificultan más, échale un poquito más de ganas justamente en ese paso, domínalo al 100% para que no te complique toda la jugada por completo. Ahora, si tu idea es hacerla en un partido, aplicársela a ese rival que tanto odias, yo te recomiendo que a la hora de darle el toque con el talón, lo hagas tal vez un poquito más adelante para que el balón caiga más adelantado hacia ti, te burles, digamos que a ti mismo, al rival, le hagas ese sombrerito a dos personas que sería a ti mismo, al rival, te quede un poco adelantada y te la lleves sin ningún problema. ¡Cos I, I, now, I'm ballin' for love, I, now, I'm ballin' for love, I, now, I'm ballin' for you. ¡Cum! Amigos, espero les haya gustado. Les haya gustado esta pequeña jugada, sombrero, flick up, como ustedes lo quieran ver. Y recuerden practicarlo bastante para que a la hora que lo quieran intentar, ya sea en una reta o en un partido, no fallen para nada. Recuerden que si les gustó el video, apoyarnos con su grandioso like, suscribirse, activando esa campanita, obviamente dejando su perrón comentario aquí abajo. Y por supuesto, estar al pendiente porque estamos subiendo video todos los martes y viernes aquí en este increíble canal. Yo soy Capi Cracks y nos vemos en un próximo video.